Un cordial saludo para todos nuestros estudiantes de nuestra Universidad Militar Nueva Granada. En el día de hoy yo quisiera compartir con ustedes un mensaje de esperanza. Hoy que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, descubrimos en el corazón que hemos pasado de la muerte a la vida. No hay espacio para la muerte, solamente para la vida. Hemos resucitado a la esperanza. Por eso lo que más debe brotar de nuestros corazones en estos días es la esperanza, que no es precisamente un optimismo, ni mucho menos, sino es una esperanza que no se acaba. Es la certeza que tenemos que la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios y por eso mismo no podemos perder nunca la esperanza. En estos días en que nos encontramos confinados en nuestras casas, descubrimos que la esperanza es lo último que podemos perder. Es la esperanza que nos abre el corazón a la vida. Por eso durante todos estos días en que nos encontramos en nuestras casas, qué importante ser instrumentos de vida, dar vida a las personas que comparten con nosotros, con nuestra ayuda, con nuestras palabras, con nuestra sonrisa, con nuestro cariño, estaremos dando vida y abriendo el corazón y sembrando semillas de esperanza en las personas que viven en estos días con nosotros. El triunfo lo tiene Dios, que es vida. Por eso en estos días no podemos estar tristes, sino muy felices, porque el Señor es el que tiene el triunfo y no podemos perder la esperanza nunca, porque si perdemos la esperanza estaríamos perdidos también cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y unos felices días de Pascua de Resurrección. Muchas gracias, que tengan una feliz semana.